Yo sé de una que hoy os va a mostrar el Cementerio Parque de la Paz en Valencia. Ha sido nombrado como Mejor Cementerio de España. Parque de la Paz es un cementerio parque con un concepto totalmente jardinado de 16 hectáreas de extensión. Es un cementerio en el que prima un concepto natural y en el que no existen ningún tipo de construcciones sobre el nivel del suelo, a excepción de la capilla, salas tanatorios y el área de servicios para la familia. El resto son jardines compuestos por parceras subterráneas identificadas por placas de mármol iguales entre sí, con presencia de distintos tipos de conos de valorización como imágenes religiosas, elementos ornamentales, cuentes, canteros, etc. y figuras representativas de la cultura valenciana. Ofrece a los adquirientes el derecho real de uso y ocupación sobre espacios para darle destino a restos humanos. En todos los casos, las ocupaciones son subterráneas, manteniendo la línea de diseño del parque, sin alterar su concepto jardinado y libre de construcciones, alejando la imagen de necrópolis. El jardín, donde prima la sensación de serenidad y natural quietud, representa en su integridad la belleza y la perpetuidad. Posee canteros florales, árboles y arbustos y una forestación dispersa con más de 25 años para romper la monotonía del verdor. Nos aleja de las imágenes mortuorias de estatuas y ángeles que comúnmente se observan en los cimenterios tradicionales. Rompe el concepto de grandes bloques de hormigón donde se apilan un nicho arriba de otro. En algunos casos, evita que subamos cuatro metros de escalera para poder dejar una flor en el nicho de nuestro ser querido. Cambia por una sensación que genera poder caminar por una pradera verde bajo la sombra de los árboles, escuchando el pillar de los pájaros, lo cual facilita un ambiente más acogedor, que invita a la paz, la reflexión y a abocar los mejores recuerdos. Quien visita este cementerio se encuentra en un entorno agradable, amigable, que ayuda a sobrellevar la situación, lejos del gris y ruido de los cementerios urbanos. Tiene un ambiente apto para la familia. La visita de los pequeños de la casa son bienvenidas. Tiene un parque de juegos para ellos, sin causar en ellos ningún trauma o situación poco deseada. El Día de Todos los Santos organizan una respetuosa fiesta del recuerdo, acogiendo a todas las familias, como así también celebrando en familia el Día de los Abuelos, la Madre y el Padre, Navidades y otras fiestas religiosas. Este cementerio fue galardonado el pasado 26 de octubre en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!